El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. En la tarde de hoy la noticia arranca en casa y arranca con cambios en telemicro y en sin filtro. Vamos a detallar los cambios que hacen esquina de telemicro y sin filtro. La noticia de ayer, Yulay, que estuvo corriendo por los medios, es que el programa Tonight por la noche, así que se llama, muy bueno, muy bueno, pasa de cambia de canal y las presentadoras salieron del aire, o sea, renunciaron, ponlo en contexto. Está bueno. Las presentadoras de Tonight por la noche, Carolina Aquino y Nayoni Reyes, renunciaron del proyecto Tonight por la noche que iba a pasar a otro espacio de televisión, ¿verdad? Ok. A otro canal. En el día de ayer, Robert hizo la mejor recomendación de que Vitaly Sánchez y Yulay Piña serían las conductoras perfectas para ese espacio. Se llamaron. Y de sorpresa hoy, ¿no? Me agarró Robert, porque si vienen cambios en sin filtro y todo, porque ya le dijeron a él. Ahí es que vamos, por esa línea. Sigue, sigue. Destácate. Entonces, ya en el día de hoy tienen las presentadoras, nuevas presentadoras para el espacio. Lógico. Sin embargo, vamos a darle chance a los oyentes del programa que llamen, ¿cuáles serían las ideales para formar parte de Tonight por la noche? Dígame, Sandra, y vamos a saludar a la ex compañera de nosotros, Denise. ¿Pero cómo que ex compañera? ¿Y por qué que tú estás diciendo eso? Y tan bella que está hoy vestida de negro, mi amor. Gracias, mi amor. Ah, está de negro. Completo. Ok. Mira, este, ¿por qué dices eso? Porque yo sé que tú tienes unos informantes del canal, porque yo sé que son del canal. Claro que del canal. Claro, que te dan esas informaciones que ni uno las sabe cuando hay propuestas. Mira, déjame. Entonces, déjame decirte que hoy. Denise, tú demostraste con Ana Beato que tú eres la mejor guardando secreto. Ay. O sea, si alguien es confidencial a nivel profesional es Denise. Es verdad. Denise y yo somos así. Y Denise la escogieron para la alfombra el año pasado. Y yo lo supe cuando la anunciaron. Exacto. Eso es un manejo. No, no, y eso es ser profesional. Y después, mira, tú me va a entender. Y ayer me llamó una amiga de este programa. Y me dice, tú no dices nada. Mentirosa. Insultándome. Y le digo yo, no, lo que pasa es que no. Claro. La ética profesional. Pero no, pero no es este el caso. De verdad, no es este el caso. Mira, déjame decirte que hoy hablamos. Juega de la Sandra. En vivo el espectáculo. Y yo dije que una de las presentadoras que me gustaría ver en Tonight por la Noche sería Denise Peña. Gracias, mi amor. Sí, de verdad. Lo dijiste al aire. Sí, claro que sí. Ella me lo dijo ayer también. Ella va en ese concepto. Claro, es un concepto que ella lo ha hecho ya anteriormente. Allá mira cómo Denise también estuvo en la opción. Y yo sé que ella sería, mi amor, una buena presentadora. Candy, pero Candy, si este programa fue concebido en imagen y semejanza a Caroline y a Nayoni, ¿no debería, a raíz de la salida de ella, salir del aire esa propuesta? ¿Qué tú crees, Candy? Nada, que está bien la decisión que ellas tomaron y si ese programa lo hicieron para ella. Y así que se fajen y Caroline tiene que hacer algo como que de emoción. Porque es que Caroline siempre está como, sí, los quiero. No, dale una galleta a una gente, Caroline, una vaina para que te vaya a virar. No, eso no va a pasar. Sí, hombre, yo estoy como aburrida hoy. Sí, que haga algo diferente. Nayoni, agarra la otra por los moños, sí. Nayoni. Nayoni, me encanta Nayoni. Ay, Abel es más lindo. Ay, yo vi a Abel y él me miró sexy. Yo tengo el video y la foto, Robert. Yo tengo pruebas. Mándame eso. Yo tengo pruebas. Ah, pues está bien, carobrito. Adelante, Yulay. No, no, así, no, así, no. Así, no, así, no. Así, no, así, no. El concepto Tonight por la noche fue creado, pensado y diseñado, oye lo que tú dijiste. Sí, lógico. Para Nayoni y Caroline. Ajá. Pero fue un fao completamente porque es que ellas son ambas muy buenas. Buenas. Pero no se adaptaron al concepto del programa. Tú dijiste ayer que el programa era bueno. No, pero espera. Y que había entrevistas. No, y lo retengo. El programa es bueno. Ay, Yulay, hay que grabarla. No, no, no. A mí me encanta. No, porque yo no ando afinando como Denise. No, ningún, ningún. Yo te escuché. Dije en el día de ayer, el programa es bueno. Y Nayoni, de hecho, se adaptó un poco más a los conceptos de humor porque Caroline, todos sabemos que es buena comunicadora, pero para humor no lo es. Ella misma lo dice. Entonces, en las entrevistas, Caroline se destacaba bastante. Nayoni, haciendo el coro con los humoristas, hacía muy buen trabajo, pero creo que ellas no se adentraron del todo en el programa. Tú sabes, Yulay, que también estaba circulando eso mismo ayer en las noticias amarillistas, mi amor, del país, que ellas salieron de grupos telemicro. No, ellas sí salieron de Tonight por la noche, pero no de telemicro. Yo creo que ellas vienen con una propuesta, cada una diferente. Y también entiendo como que ellas se apresuraron a tomar esta decisión. Sí, 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 ¿por qué? Porque ellas debieron de sentarse, de poner en una balanza. Es un proyecto que no tiene ni un año. ¿Por qué tomar esta decisión? Porque el programa pasa a Telecentro. O sea, Telecentro tiene una audiencia muy buena. La gente está muy equivocada. La gente está muy equivocada. Entonces, yo creo que ellas se apresuraron. Tú sabes que está mal, que de tanto tiempo que se esperaba esta propuesta, que siempre estaban los rumores, los rumores que viene ya el programa de Caroline de Nayoni, va a ser algo diferente. Estaban preparando escenografía y todo espectacular. Y duró poco. Entonces, no es cierto. Siete meses. Muy poco. Y nominado. Voy a sazonar tanto un proyecto que uno entiende que iba a perdurar más. Yo no lo suelto así tan fácil. No se puede. Porque es que son figuras. Lo que no te está funcionando, tú lo sueltas. Eso es como que tú muestres al mundo tu pareja. Y lo amo, mi novio, lo adoro, esto. Publicas la boda hasta en live de Instagram y todo. Y de repente se deja. Tú sabes por qué no funcionó. De repente se deja. Porque ese nunca fue el concepto que ellas debieron hacer. Por eso no funcionó. Tenemos las dos sustitutas de Tonight por la noche. Sustituyen a Caroline y a Nayoni. Sin embargo, vamos a ver si la gente logra acertar. Llamen al 809-221-9494. Opinen. ¿Quiénes ustedes creen que serán las sustitutas? Yo lo voy a decir al aire. Porque yo tengo los datos. La gente va a llamar. ¿Cuáles son? Ay, señora Laila, las dos. No, si ya tengo que cambiarlas. Mira, Gaby de Sangles y Denisse Peña. ¿Para ti, Gab? ¿Para ti? ¿O es así? No, no, no. Para mí, Gaby y Denisse. Gaby y Denisse. Sí. Gaby no va a aguantar a Denisse ahí. La manda a Sakari. Gaby es jefa ahí. ¿Y para usted, maestra? Gaby y yo. Gaby y Candy. Óyeme, un cocorro que sea el más y fuerte, de verdad. Mira, ahora yo te voy a decir una cosa. Y con esto no quiero perder la humildad. Chava. Pero a mí, llevando rutinas de humor, hay que dármela. Yo duré siete años en un programa de humor. Con los mejores, de verdad, humoristas de este país. Al lado de una Bebas Rojas. Gaby, cualquiera, no se me para a mí al lado llevando rutinas de humor. Ese de mí. ¿Te equivocaste? Le he metido. Yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo hice. No, es que yo estoy hablando de lo que yo hacía. Por eso, mi amor. No, mi amor. Voy a mi maestra. La experiencia no se improvisa. O sea, para llevar rutinas y dinámicas con humoristas, usted tiene que estar en Papadit. Créeme, que me costó mucho aprender también. Claro, pero yo conocí hoy otra Denise. Acabo de conocer. Aquí ya, aquí ya, aquí ya. Me encanta, me encanta. Es que a este le gusta, mi amor, inchinchado. Me encanta. Cuidado, que me saca a quién. No, me encanta ver a Denise. Oye, si te saca a Dike Gaby. Que me saca a quién. Fueron siete años ahí. El público tiene la oportunidad en este momento de preparar su palé. Perfecto. Las sustitutas de Nayoni y Caroline. Vamos a ver. Van a llamar y van a decir dos nombres. Vamos al mambo. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro. Radio Show. Voy para la calle inmediatamente. Hello, buenas. Robert. Dale para adelante. Yulay y Vitaly. Dice él que Yulay y Vitaly. Hello, buenas. Dale para adelante. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Y entonces. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas, buenas. Caron y Denise. Tremenda toleta de mujeres. La amo. Y ya gracias, mi amor. Ella dice que Caron y Denise. Vamos a ver. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas. Dale para adelante. Sí, mira, yo creo que ahí debería de conformarlo una persona como Denise, que es muy versátil, pero tiene que ser acompañada con hombres para que haga una, no dos mujeres, no luces. Ok. Buenas tardes, mi gente de Sin Filtro. Bendiciones. Para el programa nuevo van, Caro Brito y Denise Peña, la mami. Hello, buenas. La mami. Ay, gracias, mi amor. Hello, buenas. Hello. Dale para adelante. Denise Peña y Caro Brito. Además, ya son amigas del jefe de Telemicro. Ay. Del director. Ya lo sabe. De Miguel Alcán. ¿Amiga de Gómez Díaz? No, es el don. ¿Cuál es el jefe en Telemicro? El don es el dueño del canal. ¿Y el jefe? No, el director de programación en Miguel. Oye, ¿cuáles son los ejecutivos de Telemicro? Juan Ramón Gómez Díaz. Exacto. Esos son los cuatro ejecutivos. No, pero te faltó. Tres. Y Bet Gómez, la licenciada. Hay un... Eh, la dupla perfecta, el palo es perfecto. La chaca te la piri. Muy buenas tardes, Robert. Podría ser Denise Peña, acompañada de un hombre, porque David de Sangles y Caro Brito no tienen como muchas gracias. Oh, ¿cómo así? Oh, ¿cómo así? Me gusta. Ayer también lo dije. Pero Caro sabe. Caro, Caro se desenvuelve bastante bien en el tema del humor. Sí, claro. En la comedia, eso. ¿Cómo se llama? Sí, pero la parte masculina, sí, debe de estar presente en ese programa. Se vería mejor. Dos cuernas y un paro. Sí, está chévere. Está bien. Ah, puta chévere, ¿no? Más los Jordan y Pippen del espectáculo, Denise Peña y Caro Brito, para que rompan. Oh, a ese nivel, la, 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 más, 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 más. Apresa la misma. Aló, buenas. De pa'lante. Aló, buenas. Oye, estoy emocionado. Aló, buenas, estoy emocionado. Ah. Te hablo desde Chile. Dale pa'lante, Chile. Oye, la favorita a mí era Caro. Yo tenía mi teléfono lleno de fotos de Caro. Pero llegó Denise. Se fue Caro. Me quedé con Denise. Pero es que rápido. Estamos con Denise a todas. Estamos con Denise a todas. Gracias, mi amor, pero quédate con las dos. Tengo tres días que no sirve. Póngame uno que sirva. No, 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 no. Me quedo con Denise. Ah, bueno, pues si me quiere a mí, está bien, mi rey. Está bien, mi madre. Que te mejore. Gracias, mi amor. Diría dos. Gaby de San Angles y Jony Estrella. Jony Estrella. Estrella. No. Oye, pa' que tú nadie... ¿Por qué no? No tiene el presupuesto para esa. No, no hay presupuesto. Para Gaby, sí. Porque Gaby ya está en telemicro. Sí, pero pa' Jony. Pa' Jony. No, pero Jony, era voz en off de allá, ¿eh? No te pierdas con eso. Pa' Jony Estrella se quedó corta en lo que dijo. Ella hacía una comedia de azafata que era buenísima. A mí me encanta ella. ¿Quién era que hacía una azafata? De mí. Gracias, mi amor. Ustedes saben que las azafatas requieren de una estatura específica. Por ejemplo, una mujer de tamaño de caro no suele ser azafata. No puede ser azafata. No, no, que no pueden, pero no suelen. Porque exigen que estén rondando los seis pies. ¿Qué? Yo he visto pequeñas ya. Bueno. Está difícil. No es que no existan, dije. Suelen. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Recuérdate que lo del maletero y eso. Hay unos temas. Para ayudar. Si hay que asistir a un... Pero te digo una cosa. Ya los azafatas no están ayudando ni con la moleta últimamente. Ellos están divas. Claro, es que tú les caes mal. ¿Ah, tú crees que está en el avión? ¿Hasta una azafata que no me conoce no me va a ayudar? No, el que ya la conoce. ¿Esa es? ¡Esa es la villana! Claro, ¿de dónde está caminando? No, no voy a ayudar. No, de verdad. Antes te ayudaban. Pero de un tipo para acá, yo no sé si les ha pasado. Ellos no están tan pendientes de ayudarte con la moleta. A mí me encanta viajar últimamente porque me tratan muy bien, Robert. Me buscan toda la manera. Me cambian de asientos. Puedo comprar un asiento en el último. Me ponen en primera clase, me buscan una colchita, me brindan vino en el avión, todo. Yo la paso muy bien. Yo la paso en la primera clase. En el avión cuando yo viajo. Sí, me ponen en primera clase. Me gusta nada más. Pero tú eres peor. ¡Ey! ¡Oye! Mira uno que viaja hace mil años y yo no le sacaba la orgullida. ¡Ey! 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 Déjame decirte que muchas veces, de verdad, y vamos a aprovechar para enviarle un saludo a toda la gente del aeropuerto que te conocen como cuando tú viajas mucho. Y si te pueden acomodar, te acomodan, te ayudan, te dicen que si ya tú estás, te voy a mover para acá y yo bebo gratis en el avión. La distinción me gusta, Robert. A propósito, sí, a propósito del aeropuerto, saludo a todo el personal del aeropuerto del Cibao. Yo toda mi vida he viajado para el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, que es el aeropuerto con el nombre más largo del mundo. Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Cuando tú tienes que llenarlo, ¿no cabe? Porque aquí lo que hacen es que le colocan un nombre encima del que estaba. Ya tú sabes. Pero el de Santiago, el del Cibao, la hospitalidad, el trato, el personal ahí. Yo no quiero dejar por otro lado. Ya va, ya va. Como dice Denise, eso es otra frase. Las últimas opiniones. Buenas tardes. Soy Vanessa, seguidora fiel número uno de Sin Filtro Rado Show. Robert, es para mandarle un mensajito a Caro Brito. Mi amor, quítate ese veneno que tú tienes con Vitaly Sánchez. Suelta a esa pobre muchacha que no te ha hecho nada. Si la justicia divina viniera, mi amor, debería de llevarte a ti en cuerpo y alma, mi amor. Porque tú le tienes una dema a esa pobre muchacha. Pero déjale algún pellejito, more. Desde aquí, desde Bonao. Muchos abrazos y besos para ti. Candy Flow, la mejor. Mi amor, un besito. Gracias. Esa no es la montra de Telemicro. Esa no es la montra de Telemicro. A mí me da que sea la montra. La montra de Telemicro. Sí, esa es la montra de Telemicro. Se parece a la voz. La del helicóptero. ¿Y por qué ese saludo, ese fuego para Caro tenía un saludo para ti especial al final? Hay que pregúntale a ella. Vuelva y llámela para atrás. Usted tiene el número ahí, no sé. Problema de ella dos. Problema de Caro Brito y ella. Ella es fanática de Vitaly, pero también una fanática confundida mía. Que saca de su tiempo para llamar y dedicarme todo ese mensaje. Toma esa llamada. Sí, sí. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por? Para mí, la que estuvo peor vestida fue Vitaly. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, este es el tema, Robert. Este es el tema que estamos tomando en este momento. No, ese no es el tema. No, ese es el tema. Y vamos a debatirlo nuevamente. Y por qué? No, mentiras. Díganla, claro. Díganla, claro que todo es la máxima. ¡Más! Caro Brito, intocable. Claro, pero se queda en el edificio rojo. Denisse Peña, Sandra Berrocal y Vitaly Sánchez. Esa mujer no se mueve para ningún lado. Es la pampara de ahí en... ¡Vitaly, vitaly, vitaly! Ahí está, ahí está. El seguridad de aquí, de Univ, ya tú sabes a ti. Vamos a revelar, para cerrar este bloque, la realidad de los cambios en telemicro y en sin filtro. ¡Robert! Anote la fecha y la hora. Le va a chocar, le va a coincidir los horarios, porque como este programa termina a las 7 de la noche, y aquel comienza a las 8 de la noche, y algunas veces uno se extiende en los horarios aquí. Uno se queda, por ejemplo, para completar los 5 bloques. Va a haber un tema. Es posible que hoy sea el penúltimo día. Ustedes vean aquí en cabina a las compañeras Denise Peña y Caro Brito. Y yo les deseo mucha suerte. Ambas, ellas dan para mucho. Pueden estar en ambos proyectos, pero las nuevas presentadoras de Tonight por la noche son Caro Brito y Denise Peña. Y creo que es una tremenda adquisición. Son talentosas, ya han hecho humor, se saben desdoblar, y les deseo mucha suerte. Y ahora, no, vamos a esperar, vamos a esperar que llamen del canal y me lo confirmen, porque tú sabes que a él le confirman las cosas primero. Primero, entonces yo no me he enterado de eso. Yo quiero agradecer a Robert el cariño que nos tienes, y que tú desees que ese lugar sea de nosotras. Yo te lo quiero agradecer en este momento y públicamente. De verdad, mi compañero, de pocas batallas, porque han sido pocos meses trabajando a tu lado, pero te agradezco de todo corazón que tú desees. No, no, no. Se está despidiendo. Que tú desees que yo esté, porque todavía a mí no me han llamado ni me han dicho nada. Ya de niña te llaman. No te voy a decir una cosa. Y ese horario no choca, Robert. Deja tu vaina. ¿A qué hora de programar a las ocho? Chócame, amor. ¿Y por qué ya se van listas de aquí, salen a las siete? Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que ahora voy a terminar. Yo justamente programar a las siete y cincuenta. Siete y cincuenta y uno. No, mi amor, porque si el viernes viene el doctor, le damos a las siete y media y siete y cuarenta. No, no, no. Ahora, no. Yo te agradezco que tú. Para despejar dudas, no sé si Caro tiene alguna información, pero hasta el momento yo no. Mira, y se parece a la muchachita, se parece a una de ellas, a Caro. Yo no. ¿Qué muchachita? La que pusieron, la carátula esa, la vaina. Le pusieron una carátula, una imagen. Yo vi como una silueta. Una expectativa. Hasta el momento, Denise Peña, esta servidora, no tiene ninguna información del grupo de medios telemicro. Déjame llamar a Ana Beato, a ver si Ana te cree eso. Ella no tiene nada que ver con eso. Que tú sepas. Ahora. Ella no tiene nada que ver con eso. Está bien. Yo tengo entendido que lo mío es completamente nuevo. Caro Brito y Denise Peña se despiden de Sin Filtro. Vamos a darle un aplauso de despedida a las compañeras. Fueron muy buenas. Fueron muy buenas. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin Filtro, radio show. Tú lo vas a ver.